Pero si ya hice eso Bonito, guleado, muy bonito El mono El mono negro, iba a decir yo No El mono Hugo, bueno, contexto Se llama mono Hugo Se llama mono Hugo, el personaje Entonces Si está dibujado Hueón, contexto Eso no fue algo racista A ver, hueón Todo tiene contexto en esta hueá El personaje se llama mono Hugo No digan que es mentira, si todos sabemos Está bueno Ya, esto, esto Ah, ya, ya